el periodista y estoy haciendo un reportaje para que pueda hacer una entrevista al jugador que me parece que el más destacado la verdad es que el que mejor me pareció que juega es él y siento que se está preparando el ritmo en competencia ahora está preparando está con exótico ahí dándole holazo tú sabes que soy periodista y estoy haciendo un reportaje será que puedo hacer una entrevista al jugador que me parece que es el más destacado pero se están preparando para presentarse al reportaje de canteraros que me pareció que es el más destacado de los dos y tú dónde viene yo vengo de barranquilla aquí la muchacha en barranquilla y es una ojeadora y a la vez una periodista me entiende va a entrevistar al que mejor le pareció no sé tú puedes escoger la verdad es que el que mejor me pareció que juega el ritmo en competencia ahora para todo la verdad el profesor me pone a subir 25 escaleras diario al día por ahí unas 10 veces al día eso es lo que me tienen forma y corriendo duro hay algún equipo que esté interesado en ti que ya despertó interés en ti ya se contactó contigo si la verdad el independiente medellín atlético nacional bucaramán después de esto ya me entiendes que hay otra pregunta si viene esto otra vez pero sigue con la figura de este pues la verdad me están dando demasiada plata que es lo bueno yo voy a jugar fútbol es por plata porque me gusta el fútbol cali cali me está gustando mucho en cali ve y no el atlético nacional me está haciendo buena propuesta también entonces te vas por la oferta del cali o nacional entre esos dos me voy a ti marín pero nacional que me pareció que de los dos que tiene propuestas de algún equipo de cual de cual pavé cual es ese equipo de motivos tapita no lo tenemos maná no está en el radar no equipo bueno tenemos más empresarios y mi cámara a las autoridades nuestros implementos puede ser así si es futbolista no va a llegar lejos la verdad